Bueno, empecemos. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto ayer, acerca de DevOps, que DevOps si es una cultura o no es una cultura. Entonces habíamos dicho que DevOps en sí en realidad no es tanto como una cultura, no es que se requiera aplicar una cultura, pero sí se requiere tener un cambio cultural dentro de la organización para que se pueda implementar esto. Este cambio cultural lleva a lo que es la colaboración, comunicación y la completa integración entre dos áreas, desarrollo y operations. Entonces más nos enfocamos a un cambio cultural. ¿Por qué cultural? Porque los devs tienen que encargarse solamente de programar, los usuarios tienen que testear, los operations tienen que ser los deployments, entonces cada uno tiene que ser su parte. Y según Rob Stewart decía que es una buena práctica que la de DevOps va a liberar a los desarrolladores para que se encargue solamente de eso, de programar, y vamos a eliminar la parte del trabajo de los desarrolladores poniendo en marcha. Haciendo digamos el deployment. En vez de que los devs hagan el deployment, los devs deberían hacer esto. ¿Por qué? Porque en este proceso sería como un proceso ágil en el cual, mientras los devs siguen trabajando y tenemos una etapa de, tenemos que hacer deployment de release tantos, entonces, el devs va a hacer un deployment de release x, ¿no? Pero mientras tanto los devs siguen trabajando en los demás features y siguen avanzando, ¿no? Porque el sprint no para, ¿no? Bueno, esto ya han visto, y devs trata de que los desarrolladores entiendan entonces la realidad de operations, y como se había comentado, ¿no? Que los devs tienen que, más o menos, entender que es lo que necesitan los, digamos, del lado de devops o los que hacen deployment. Por ejemplo, todos los steps necesarios, las dependencies necesarias, por ejemplo, si van a necesitar maven, no las tres nuevas, sino van a necesitar una antigua, o van a estar trabajando con Angular 2, sino van a leer Angular 2, entonces, la versión de Node tiene que variar, ¿no? Tiene que cambiarse en el, en el, donde vayamos a hacer deployment, entonces todo eso tiene que estar clara, para el dev puede estar clara en su localhost, en su localhost siempre va a funcionar, ¿no? Le va a escuchar a su amigo y va a decir, sí, ¿funciona? Ah, sí, funciona, corre. Pero cuando llega, llega la parte de deployment, ¿no da? No, por algo, algo pasa ahí, entonces, lo que se trata es de ese, generar más, ese cambio cultural, meterle un poquito más de comunicación ahí, ¿no? Ahí entraremos. Y la parte de deployment, o de operations, que se, tienen que también entender lo que los devs están haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, el, el, los devs dicen ya, estamos trabajando con graded, vamos a utilizar las, vamos a hacer, ah, necesitamos que los tasks, el task x, corra primero, antes de que el task y, ¿no? Aquí en el graded, entonces, bueno, el devs tiene que dar su cuenta de eso. Ah, ya, sí, se va a dejar graded y se utiliza esto, puede ser, ¿no? Bueno, prácticamente era eso, ¿no? Con eso un poquito de recordando. Ya lo vamos a ver.